Pues es ahí, este, Duña Sandra Cuevas, ¿no? Que también ya, este, tuvo ahí la osadía de decir que va a integrar algo que no sé qué es, pero dijo así textualmente, una nueva fuerza política que encabeza y que se va a llamar por la familia y la seguridad de México. Creo que tiene como la idea de que sea una organización y según ella, pues, quiere formar lo que ella considere que sea una oposición responsable y cercana, que dé seguridad y, fíjate bien, felicidad a la gente, al pueblo de México. ¿Qué opinas tú que te gusta tanto que te digan que seas feliz? Yo creo que Sandra Cuevas, el siguiente paso es que a esta organización política le ponga Dios, patria y familia, un lema fascista, ¿no? Que se utilizó allá con Benito Mussolini en Italia. Yo creo que es lo que sigue y está bien. Yo creo que Sandra Cuevas ha sido bastante congruente con sus cortes fascistas, con esta imposición, ¿no? Y también con sus muchas, digamos, alianzas con grupos de poderes fácticos en la Ciudad de México. Que dejen ustedes que sea de dudosa procedencia. Creo que tiene muy claro algunos habitantes de la Ciudad de México de dónde vienen esos grupos de poderes fácticos, ¿eh? Que a lo mismo salían con personajes como Sandra Cuevas, como con la próxima, la alcaldesa electa de la Cuauhtémoc o con quien le vaya a resolver y vaya a defender sus intereses. Bien hace Sandra Cuevas, me parece que es importante que este tipo de personajes de la oposición se sigan exhibiendo. Está claro que hay personas que también lo pueden apoyar, pero yo digo ya fuera máscaras, que después sea, ya lo diga, mi organización política de, pues, de tintes fascistas y de ultraderecha necesita mexicanos que también piensen igual que yo, que seguro los hay, ¿eh? Para que la apoyen. Y bueno, pues, enhorabuena por esta política que yo creo que es récord, ¿no? Ya creo que casi por todos los partidos políticos ha pasado, aunque creo que por Morena no ha sido aspirante, pero sí lo fue por la oposición con Prima PRD, Movimiento Ciudadano en su tiempo, no más le falta el Partido Verde, y ahora con esta organización política, enhorabuena por la extrema derecha que avanza, al menos en el proyecto político de Sandra Cuevas. Oye, y va a estar bien interesante, ¿no? O sea, va a llegar en su Razer ahí a todas partes, con sus vestidazos así, Louis Vuitton de miles de pesos. Dios, yo, la verdad, es que sí, sí pago por ver este tipo de reuniones. Imagínate estar en un lugar donde esté la poderosa Sandra Cuevas ahí, este, muy siendo ella. Una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues, también vamos a ver qué personajes se van a quemar, digo, se van a unir a este movimiento, porque eso también va a ser algo interesante de ver y sobre todo de analizar, porque, pues, ella tiene como muchos detractores y también tiene gente que la ama. Eso también es algo curioso, pero sí pasa, por eso está donde está. Y se ha ganado también la animadversión de muchos actores políticos con los que se ha tenido que entrar ahí a los trompos. Entonces, pues, ¿quién sabe quién le vaya a ser segunda? Eso también me llena mucho de emoción en el ambiente político de mi país. Nunca me decepciona, realmente es una joya. Y después de ver esto, la verdad es que urge, urge también un movimiento que le garantice felicidad al pueblo de México. Yo creo que en todos los programas del gobierno se ha anunciado salud, educación, todo lo que gustes y mandes. Pero ¿y la felicidad? ¿Quién? Nadie. Ella. Ella se está preocupando de la felicidad del pueblo de México y no puedo estar más de acuerdo con ella, la verdad. ¿Será Sandra Cuevas el ejemplo más claro del poder de la manifestación en la política mexicana? Porque ella, yo lo que veo, al menos públicamente, es que manifieste que se merece la abundancia, como lo hizo en su momento la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo interesante. Entiendo que hay personas y conocidos de Tania y de ustedes, a mala audiencia, que le llaman de otra manera. Pero digamos lo que será entonces un claro ejemplo del poder de la manifestación y de la abundancia. Sin duda alguna, eres y atraes lo que piensas. O sea, si es que puro pensamiento positivo, aquí vamos a vibrar alto. Y yo con esta nueva esperanza, ya dije, claro, ahora sí va a llegar a México un movimiento político que me va a representar, que me voy a sentir feliz de estar. Dios mío, es que ya se estaba necesitando, la verdad. Ya mucho PRI, mucho PAN, muchos muertazos del PRD. Pero qué tal acá, ¿no? Ya, vamos con todo. O sea, ya olvídense del movimiento naranja, olvídense de Maynes, olvídense de los influencers. Todo eso, nada. Ya tenemos ahí a doña Sandy, muy puesta para la orquesta. Y la neta es que vamos a ver ahí quiénes van a ser sus compitas. La verdad es que sí, es de llamar la atención.